No, no, no Cada vez que tú me besas, besas, mi vida se convierte en otro ser Cada vez que tú me besas, besas, todo mi corazón te quiero dar Mejor no Mira, nena, nena, gas y tira No, oh, no Un besito chiquitito así Vete ya Deja, deja que me acerques más No, oh, no No me puedo contener Mejor no Sábelo La mujer Cuando dice no Dice que sí Linda, nena, dame un beso Dije no Solo un beso para ser feliz Dice que sí Cuando digo no Dice que sí 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 Gracias.